...es porque nuestros artistas merecen un reconocimiento. La José Ernesto Monzón, como lo dijo César, le ha lanzado a los cuatro puntos cardinales de la República, pero también sus canciones han dado la vuelta al mundo. Y es por eso que este trofeo que ven ustedes dice lo siguiente. Al compositor José Ernesto Monzón, por el legado musical a la humanidad del programa estaba trabajado por el rey 16 de 2015, doctor José Cuervo. Gracias. Gracias. Presidente de mi querida Asociación de Terroristas, Hayley, Terrorista y Directiva actualmente de la Asociación de Terroristas, colegas, terroristas, amigos, todos, en realidad me han dado la sorpresa del día. Hayley tuvo la gentilidad al instante y nunca me imaginé, como dijo aquel famoso expediente, jamás creí y nunca soñé que fuera para darme algo con ello. Permítanme decir que es el cuarto reconocimiento que recibo este año. Muchas gracias, muchas gracias. Pero hay una discusión cierta. Cuando se me invita a una parte, si me invita como maestro, llego como maestro, si como periodista, también llega el periodista, como compositor. y tengo el efecto de pensar en Mozart y de decir siempre lo que siento. Hayley, por su programa, sábado a sábado conmigo, me quedan muchos años. Y actos como este son una boca de miel en el desierto de corrupción, de violencia, en que vivimos en Guatemala.